Soy profesor de política social europea en la Universidad de Cardiff y hoy voy a hablar sobre el Brexit, sobre unas consecuencias para la política social en Gran Bretaña. Me parece que es un tema muy interesante porque me parece que el Brexit va a tener muchas consecuencias para la política social en Gran Bretaña. La sorpresa es que yo pienso que vamos a ver más de regulación de política social, más de beneficios sociales después del Brexit y es muy interesante y voy a hablar sobre este tema y pensar de unas otras consecuencias. La nueva fecha de límite es el 31 de octubre y bueno, por eso tenemos más de tiempo, pero francamente incluso sí tenemos más de tiempo. No sé lo que va a pasar con las negociaciones, tenemos muchos problemas en el Parlamento Británico.